¿Cuál es el día importante de la normalización del Instituto? Prácticamente al año 83 cuando se recuperó la democracia, los distintos gobiernos, los distintos signos partidarios que han gobernado el municipio de Diedma siempre hicieron ese reclamo y el gobernador tomó la decisión de remitir a la legislatura esta ley con un acuerdo de ministros para que el Parlamento trate justamente esta modificación en el Consejo de Administración previo a la normalización del Instituto y se ha votado por unanimidad. Junto con ello, algo importante también para mencionar, el gobernador ha resuelto que en los lugares que ocupan los representantes del Poder Ejecutivo en ese Consejo de Administración del Instituto, que son 3 lugares, uno lo ocupe una persona propuesta por la Municipalidad de Guardia Mitre y otro que pertenezca a la población de San Javier, de manera que de esta manera también hay una representación garantizada para lo que compone todo el Valle Inferior en el ámbito de influencia del proyecto IDEB. Así que estamos conformes con ello y por supuesto también está otra cuestión de que los productores que integran el Consejo de Administración, que son 4, van a ser elegidos por voto directo. Antes lo eran a partir de ternas que eran enviadas al gobernador para que el gobernador en una terna elija. Esta vez se van a elegir de manera directa por una decisión del gobierno. Y bueno, la normalización del Instituto después de casi 20 años que está intervenido para poner en marcha un proceso de revisión integral de la Ley 200, que es la ley de creación del Instituto de la IDEB, y sobre todas las cosas para ir encontrando nuevas acciones que nos permitan poner a la IDEB en los carriles que tienen que ver con lo que justificó la enorme inversión que hizo el Estado de la provincia en este proyecto, que es articular la producción primaria con la industria. Este es un proyecto agroindustrial. Ese objetivo nunca se pudo consumar ni lograr en la plenitud que justifica justamente la inversión que oportunamente el Estado hizo. Y bueno, este es el desafío más importante. La normalización es simplemente un pequeño paso, el primer paso, en aras de encontrar los caminos que nos permitan concretar ese proyecto agroindustrial de desarrollo para todo el valle inferior de la provincia.